Tome en cuenta esta información. Las variantes comienzan este jueves. Para el 31 de diciembre se suspende la recolección de orgánico del sector 1. Se suspende la recolección de residuos sólidos nocturna del Centro de San Isidro del General y la Recta Palmares, además del sector número 5. El Centro de Transferencia de Residuos Sólidos se mantendrá abierto de 7 de la mañana a 12 de la mañana este último día del año. Para el viernes 1 de enero se suspende la recolección de residuos sólidos en su totalidad. Se suspende el servicio de aseo de vías en el Centro de San Isidro del General y el Centro de Transferencia de Residuos Sólidos se mantendrá cerrado. Para el sábado 2 de enero se recolecta de forma nocturna de forma normal y se recuperan los sectores de la Ruta Nº 5, Pedro Pérez Celedón, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería hasta el Mercado Municipal por la calle Alterna. Hemos estado trabajando con todas las medidas de prevención, con todas las medidas de cuidado, ¿verdad? Los compañeros pues es muy complicado, ¿verdad? Que utilicen mascarilla mientras andan recolectando, entonces hemos tenido que hacer una serie de cambios o una serie de ajustes, ¿verdad? Los propios lineamientos internos para evitar que ellos se nos contagien y pues el equipo de recolección de residuos de aseo de vías y de tratamiento de desechos sólidos que es en la planta de transferencia en Pacuar, pues han estado trabajando, ¿verdad? Aún en momentos en los que las restricciones han estado un poco más severas. Para más información están habilitados los teléfonos 2220-6600, opción 7, 2220-6772 o al correo electrónico ambiente arroba mpz.go.cr.